¡Sandinistas de corazón caminaron bajo la lluvia disfrutando de la algarabía y el respaldo a la fórmula de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, acompañando a la candidata alcaldesa Marbeli Ríos Miranda por la comunidad de Los Cocos y Nuevo Belén en el municipio de Telica. ¡Alegre, contenta! Porque somos sandinistas hasta el morir, apoyando a la compañera alcaldesa. Que nuestra futura alcaldesa siga en más victoria para la comunidad de Los Cocos y siga nuestro apoyo en la dos. Por más progreso, trabajo y prosperidad, las familias del municipio de Malpaisillo de igual manera respaldan la fórmula de Enrique Gómez, candidato a alcalde y Brenda Salvatierra, candidata a vicealcaldesa de este municipio, quienes en una caminata saludaron a las familias de todo el casco urbano y repartos. ¡Súper contentísimo! Porque es la única fórmula que le puede dar respuesta a todas las necesidades que tenemos en nuestro pueblo y es la única fórmula que puede seguir adelante con todos los proyectos que tiene nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Es muy bueno y se ha portado muy bien con nosotros los trabajadores que somos unos tricicleros y necesitamos más apoyo de él aquí en el país de Malpaisillo. Los candidatos se vieron acompañados con el calor humano de las familias. Cabe señalar que los diversos progresos sociales que se han desarrollado en cada municipio permite el respaldo de la población de cada sector. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!